En 100 metros, gira a la izquierda. En 100 metros, gira a la derecha. En 100 metros, gira a la izquierda. En la glorieta, toma la tercera salida. En 400 metros, gira a la derecha. En 100 metros, gira a la izquierda. Gira a la derecha. En 200 metros, gira a la izquierda. Vuelta a la izquierda. En 200 metros, gira a la izquierda. En 400 yardas, llegarás a tu destino. En 400 yardas, llegarás a tu destino. 20 metros, gira a la izquierda. Difer espalda. ら ¡Gracias! 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 ¡Gracias!